A todos y de alguna manera agradecerles el que tiene aquí en un acto más con relación a San Paloma 50 y a todo lo que ha significado la celebración de un acto que diría del futuro, que significa de alguna forma la promoción en una doble ciclo. Por un lado, una empresa colaboradora, que es Elisanta, que de alguna manera ha colaborado no solo con el representante de la Comunidad Nacional en este certamen, en este concurso que se ha convocado, sino en otros eventos y en otras acciones, las cuales se lo agradecemos y sobre todo, daría lo que ha significado su apoyo a la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. Gracias. 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 Gracias por estar aquí. Gracias. y continuamos con el desarrollo del acto y reserva a la ministra de familia y como comisario de Mastro de la Corte. Hola a todos, muy brevemente. Yo me gusta hablar del futuro también. Creo que esta iniciativa nos sitúa en la convivencia del alcalde de Mastro de ellos en la dinámica de lograr la mayor promoción posible en las plataformas donde se está gestionando toda la promoción y todo el conocimiento y toda la difusión actualmente de estilos jurídicos como es la plataforma de redes sociales, Facebook, Facebook, etc. Y también me gustaría lanzar un reto y es que este concurso que ha sido un poco precipitado por la necesidad de tiempo para poder coincidir con los elementos de 50 aniversarios de Mastro de la Corte Canaria que tenga continuidad, que sea un concurso que se desarrolle en el futuro, que tenga una experiencia que nos permita corregir los errores que hemos podido comprobar en estas semanas y que se convierta en un referente internacional en relación con la imagen tanto audiovisual como la fotografía y que tenga Mastro de la Corte Canaria como referente, como lugar, espacio o decorado natural para las habilidades tanto de los autores, los creadores en libro como para los autores, tanto los mares como los profesionales. Y no hay más, lanzo este reto o esta propuesta, tanto a la BISANTA como al Ayuntamiento de Semana Política Janna para que tomen esta iniciativa como un elemento que no muera ni de año, sino que se perpetúe a lo largo de los otros iniciativos. Muchísimas gracias, Meche, y por todo, pues, poniendo ideas sobre la mesa y que diga por lo que llamo. Bueno, tomo la palabra, pues, señor, unir, mandar, en representación de, digamos, la esencia de este recurso y la aprobación de ello por la discusión de la BISANTA. Bueno, pues, en nombre de BISANTA, pues, queríamos agradecer, nuevamente, al Ayuntamiento de la Fundación de Tirana, por todo agradecimiento, y muy especial a Michele Brillares, que ha sido un poco el artífice de este concurso, de estos concursos. Nosotros, por lo que estábamos, estamos muy contentos con el resultado. Es la primera vez que hemos tomado esta iniciativa, o una iniciativa de esta enredadura, de un curso, para celebrar un acto muy importante, que hicimos también ese educador, y creemos que el resultado ha sido muy positivo. Y sin vida, por eso, por mucha parte, creemos que se utilice, y seguimos con esta iniciativa, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Por eso, era un pequeño agradecimiento, o gran agradecimiento, o gran agradecimiento a los flashcards que, como lo dices, han tenido un trabajo muy complicado, muy difícil, han habido muchos participantes, y hemos revisado por estar a los. Y a los agradecimientos que se ocuparon. Dios, Carlos, muchas gracias. Buenos días, y gracias por los interés. En primer lugar, como no sería de otra forma, yo tendría que estar de haber elegido con la profesión, con el alcalde, con el alcalde, con el alcalde por haber aceptado la noción y haber aceptado la noción de tanta importancia. Y con respecto a este concurso que nos ocupa, pues cuando nos dormimos con Day, Michel y el representante de Vizanta, observamos que todas las personas que participaron en este concurso, aparte de la calidad y aparte de todas las fuerzas nuevas que hoy hay aquí en la filosofía, todos observé o observamos nosotros, que todos dijeron con mucho amor, que el amor a nuestro amor, que el amor a nuestra zona jurídica, que con estos 50 años o más 50, como dice el alcalde, va a ser un antes y un después de las zonas distintas, ya no solo en el interior, pero bien, en el interior. Y yo espero y aprovecho la oportunidad para felicitar al señor alcalde y a todos los colaboradores, donde yo me incluyo, toda la nación. Y esas son mis palabras, que yo que no les envío hoy aquí. Gracias. Muy bien, señor don Juan, las palabras al alcalde y a los concursantes en general, de manera especial, por lo que han sido premiados. En este momento, ¿cómo se le entrega de los premios del concurso de fotos en redes sociales? ¿Cómo se le entrega de los premios del concurso de fotos en redes sociales? ¿Cómo se le entrega de los premios del concurso de fotos en redes sociales? ¿Cómo se le entrega de los premios del concurso de fotos en redes sociales? El siguiente es el segundo premio, que es para Jesús Pérez Sosa, por la imagen. Gracias. 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 El segundo término es el título alemán del texto de la aula. Y el resultado de Rodrigo Júneles. ¿Qué es el resultado de Rodrigo Júneles? ¿Qué es el resultado de Rodrigo Júneles? Bien. Muchas gracias. 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 Gracias.